Música 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 ¡Sigue! 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 Sólo te digo que las cosas cotidianas no duran ¡Todo lunes con luna! Déjame darme claro que si sientes que me amas te engañan ¡Te engañan! Déjame darme claro que si eres una gata te has rastrado ¡Pasa que te pasa! Y si te sientes que tienes un rey valiente ¡Sigue! ¡Hey! ¡Pasa que te pasa! ¡Son el brazo! ¡Te j undeco! ¡Chie! Vueler! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Gracias!